Y pues bueno amigo Emerson, aquí estamos, me pediste una en vivo porque tus amigos no te creen Ahora nos vamos a pelonear a pura tijerita, así que pues vamos a proceder Resta decirles de que bueno, vamos a utilizar la tijerita, esta es la mágica, una tijera vieja por cierto Pero esta me ha servido, corta muy bien, tiene muy buen filo, utilizaré un espejo ovalado Y también un espejo largo que tengo para un carro, eso me va a servir para poder verme en la parte de atrás No voy a hacer el video completo porque es muy largo, o sea que el tiempo de corte demora mucho tiempo O sea yo creo que me llevo mis dos horas haciendo los recortes, pero verás como es de fino Solo haré lo que es la toma de la parte frontal, ok Entonces procedamos Bueno pues estamos haciendo una toma, acá en el área de corte de pelo Bueno, es que yo escogí este lugar porque es un lugar más tranquilo Este es un mezzanine que yo tengo, Emerson Aquí puedo ver la ciudad más para allá Pero bueno, ese es un bonus que te estoy agregando Este, vamos a darle vuelta acá a la cámara Muy bien Para que puedas ver de frente Como tengo el cabello, para mi ya creció Estoy frente al espejo también Verás, estoy haciendo la captura con una cámara, no la quiero hacer con el teléfono A ver como queda, ojalá que el enfoque lo pueda hacer bien Porque resulta que teniéndosela uno mismo cuesta también Y no le he querido pedir ayuda a mi gente, a mi familia Porque pues este es un reto mío, ¿no? Para que vean tus amigos Vamos a ver que tal Sí, ahí está A ver si se logra captar exactamente el detalle Vamos a hacer la captura Mira, creo que Aquí Creo yo que se ve bien Es bien complicado, te diré No sé si está en toma, saldrá bien o saldrá mal El área de corte específica Pero mira Hace calor, ¿eh? Mira que sencillo Tú comienzas pues A cortarte el pelo así Normal Vamos al beso, a la altura de De la De la tijera Vamos Mira Entonces Los canutos que van quedando Esos pues se permiten ver después Más adelante los puedes Ir reparando Porque como aquí vas recortando, ¿verdad? Al ir recortando el cabello El pelo que va quedando Encima no te permite ver Si realmente lo estás haciendo bien Entonces lo mejor es que tengas algo en tu cepillito Yo ahorita con los dedos Con los deditos estoy limpiando, ¿eh? Pero mira como va quedando Es de darle un corte fino ¿Eh? Puede ser que al principio tú le hagas El corte Es que es un poco complicado la captura Porque no tengo un lugar fijo Pero bueno Ya viste Que esto es real Esto yo lo hago Solo Ya cuando llego a la parte superior O la parte trasera Yo ya le pido ayuda Entonces a mi esposa Para Porque ya es un punto Donde realmente yo ya no alcanzo Mira como el cabello cae O sea Ya lo tengo grande Para mi, ¿verdad? Porque estoy acostumbrado a andarlo bajito Le voy a dar una pausa Pues Luego continúo Porque tengo que pegarme una limpiadita A lo que ya corté Perfecto Muy bien Toma dos Vamos a ver Ya un poquito más limpio Vamos a tomar la captura así No, es que no se va a ver bien La idea es verlo Ver el corte, ¿no? Miren Y pues los pelitos Los pequeños Este, eso se van Se van simulando así, miren Chiquititos, ¿no? Vamos a ponerme la cámara exactamente en el puesto Pues ahí vamos Vean que ya ese punto Es el punto que yo logro alcanzar Pues del otro lado Pues yo uso ya mi mano izquierda Pero con este lado estoy teniendo la cámara Entonces es bien complicado Mantener la cámara con Con mi mano derecha Y cortar Entonces Por lo menos están viendo, ¿no? Que es la parte Toda esta parte se está cortando por la tijera Y realmente así Así me lo corto todo No crean que después le paso máquina No, no, no Así Esto es divertido Y pues Me hace pasar el tiempo Me entretiene Y pues me gusta Pues es que Relaja bastante El hecho de saber que te estás cortando tú mismo el cabello Pues Debes de tener paciencia nada más Y pues Como podrán ver Ya en la parte Acá en la parte izquierda Hasta ahí logro verme Así de frente Entonces ya para Para la otra parte Ya un poco Llegar un poco más atrás No, no No del todo Yo utilizo un espejo Pues Les comenté hace rato Que yo tengo acá un espejo Es un espejo Que le compré al carro Pero bueno Lo quité Porque pesa algo Y me baja El espejo normal Porque este se Se instala en el espejo Normal Que trae el carro Pero este me sirve Para poder visualizar Buena parte De atrás Si Y ya al último Extremo Lo que es lo más bajito Eso si realmente Ya le pido Ayuda a mi esposa A que me ayude un poquito Porque Esa parte ya no logro verme bien Y aparte de De que necesito Rasurarme ¿Verdad? Una pequeña rasuradita En todo lo que es Es la orilla Pero bien Sigamos en lo que se pueda ver Ya luego Vamos a pegarnos Una lavadita Y les voy a mostrar Lo que es la parte De los canutitos Los que así a simple vista No se logran ver Porque como estamos En corte En desbaste ¿Verdad? Todo montón de detalles Que van quedando Algunos pelos cortitos Bueno Perdón Unos pelitos más grandes Luego se van rebanando Ya con la cabeza Más limpia Entonces Este Sigamos Sigamos Hasta donde podamos Vernos Tercera captura En la parte Ahorita ya está más claro Aquí Ya se puede ver mejor Y también Pueden ver ¿No? El corte A pesar de que No le he dado El afinado Todavía No se ve tan Tan mal Vamos a ver Vamos a seguir Recortando Miren Aquí si se puede apreciar Estos pequeños detalles Estos pequeños pelos Largos Y aquí es cuando Comenzamos el afinado Por supuesto ¿Verdad? Que aquí no No he terminado Entonces lo que quería mostrar Es que esta parte De aquí Que está grande Esta parte lateral Ya puede ir Siendo rebanada De la misma manera Podemos ir Desbastando Esto se debe hacer rápido Para que Abunde El trabajo Y de igual manera Aquí sin ver Una buena parte Aquí se puede Desbastar Comenzamos items Siendo Los Desbastar L Siendo Pas Exist y bueno hasta aquí les voy a dejar ya el recorte que estoy haciéndome podrán creer quizás que fuera de cámara me pasaré una máquina, pues no, la verdad que no no tengo una máquina disponible para cortar cabello seguiré con la tijera, lo que pasa es que esto ya es detalle muy complicado y tendré que poner la cámara en algo que me la esté sosteniendo y pues no, la verdad que no tengo algo entonces ya el detalle de atrás pues que es lo más complicado, se los dejaré a su criterio si creen que es cierto o pues creen que es mentira lo que el reto del amigo Emerson pues me dio así que espero sus comentarios a ver qué dicen luego haré unas capturas también ya con el corte finalizado ya con más acercamiento ok bueno, ya con más acercamiento Gracias por ver el video. Fue una hazaña, ¿verdad? Como siempre lo ha sido, pero, como les digo, hay que tener paciencia, mucha paciencia. El corte va suave, hay que repasar luego los pelitos que van quedando. Como es un corte al ras, no tienes por qué, porque aparte de que, pues que tengas que medir bien, ¿no? Va a la altura o el espesor de la hoja de tu tijera. Aquí quedamos preciosos. Muy bien, amigos, Emerson, mi amigo del reto, aunque lo verán muchas personas, muchísimas personas. Y bueno, esto tal vez no es solamente por cumplir el reto, sino que también, no puede servir de tutorial, sino que tal vez alguien, gente que quiera hacerlo en esta cuarentena, tal vez se animen a hacerlo. Tal vez tengan ganas de cortarse el cabello o recortarse el cabello. Hay métodos. Tú puedes decirle a tu gente, a tu familia que te ayude. Pero bueno, yo en mi caso, pues, prefiero hacerlo solo. Solo en el extremo final. Es que, si mi esposa me ayuda porque ya no alcanzo a ver bien. Ya me pasa también el rasurador. Enfrente yo me encargo de hacer todos los delineamientos. Porque es lo que uno puede ver, es lo que tú puedes ver. Pero bueno, somos, ¿qué? Diseñadores, torneros, somos fresadores, somos mecánicos. Y si hacemos buenos cortes, cortes finos en un metal, en un metal, porque no poder hacerlo también en nuestro propio cabello a la larga, pues también es muy relajante cuando tú lo haces por ti mismo. Así que amigos, queda demostrado, si se puede. Y pues nos seguimos viendo. ¿Ok? Dios me lo bendiga.